Buena gente, ¿cómo va? El día de ayer en C5N salió un laburante a cantarle las 40 a los cumpas y nos dejó un par de reflexiones que, bueno, a C5N no le gustó para nada. Tanto es así que lo empezaron a bardear cuando se fue, pero algo cambió dentro del OTSO, me parece, y de a poco se avivan los cumpas. Si no, miren. Está duro, pero bueno, entendemos la situación que el gobierno nuevo recibe el país, que es devastadora y es lo que corresponde, o sea, se terminó la fiesta, digamos, y ahora hay que pagarlo. Es así. 20 años de joda, ahora hay que pagarla. Estás usando la moto para trabajar, ¿no? 16 horas por día. Yo soy un argentino de bien. 16 horas por día. ¿Te rinde el dinero? Sí, tengo que trabajar 16 horas, si no, no me rinde. Por eso, hay alguien que nos tiene que devolver la dignidad al pueblo argentino, al pueblo trabajador. Tenemos la esperanza de que sea mi ley. ¿En qué te aferrás para tener esa esperanza? Los kineristas nos destrozaron. Y yo no soy militante, yo soy un laburante. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo vivo la realidad. Tengo 34 años. Nunca estuve bien el país. No de lo que me contaron, de Alfonsín, de lo que yo viví. Trabajo de los 13 años. De lo que yo viví, el país siempre estuvo para el... Vamos a hablar, ya sabes. ¿Me entendés? Yo te entiendo. ¿Y qué medida... ¿Tu nombre cómo es? Eduardo. Eduardo, ¿qué medida te da esperanza en lo que vos decís? ¿Qué medida del gobierno decís esto me parece bien? Sacarle el curro a todos los políticos, sacarle el curro a todos los dirigentes que juegan con la gente, que dicen obrar bien por la gente pobre, cuando en realidad lo que están haciendo es teniendo un curro como este Belliboni, que es un Chanta, como Grabois, como toda esa gente, digamos... ¿Dani, nos escuchás? Y la gente como yo labura. Porque vos hablaste de la fiesta de todos los argentinos. Y por ahí si hablamos del caso particular de tu abuelo, mío, de un vecino, se vuelve más difícil. Por eso te repito, ¿cuál pensás vos que es la fiesta que vivimos en los argentinos? No, la fiesta, con lo que me refiero a la fiesta es... ¿Y que ahora tenemos que pagar? ¿Sabés lo que me refiero a la fiesta? Es que... Sí, sí, la fiesta es enseñarle a un pueblo o adoctrinarle a un pueblo a que hay que recibir un beneficio sin trabajar. Y eso es lo que le hizo mal a este pueblo argentino, que es un pueblo tan grande. O sea que destrozaron una patria gigante como la Argentina, porque lo somos y lo vamos a hacer, por el tema de regalar guita. La guita se gana, todos los días, día a día, por el subor de la frente. Y eso es lo que hizo el kirchnerismo, regalar plata, y Dualde también. Regalaron guita y ahora el país y la gente está mal acostumbrada. No así los laburantes de siempre, ¿no? Porque nosotros sabemos muy bien cómo se gana la plata y cómo se consiguen los logros. Eduardo, pero Eduardo, ¿para vos está bien lo que está haciendo el gobierno ahora? Regalaron dos billones de pesos, emitieron plata a los locos y ahora estamos pagando los platos rotos. Pero para vos está bien... Y ahora va a defender a los universitarios, es un chanda. La gente sabe quién es Massa. Eduardo, ¿te puedo preguntar algo? ¿Sabe quién es Pablo Moyano? ¿Qué carajo hacía Pablo Moyano en la universidad de ayer? Bueno. No, está bien, Eduardo, no queremos que se quede tarde. Igual yo te preguntaba por... Es el único que tiene los trabajadores Moyano, que es un garta número uno. Eduardo, Edu, escúchame, no. Yo te preguntaba por los incrementos del suelo de este gobierno, vos te fuiste a Massa. Yo quería preguntarte por los estudiantes y por los jubilados. Exactamente, los estudiantes van a seguir siendo estudiantes. Y también le quiero decir algo a los docentes. Bueno, si no hay universidad, no, ¿no? Que se dejen de rascar las pelotas y empiecen a enseñar, que empiecen a enseñar como tienen que enseñar y que dejen de faltar. ¿Y por qué no enseñan como enseñar? Que dejen de faltar al colegio y empiecen a laburar como tienen que laburar. Pero Eduardo, no nos está respondiendo la pregunta. ¿Y no les están enseñando a los alumnos? Eduardo, para subsistir, para subsistir. En otro momento de la vida, ahorrabas. Acá hay una instalación de un odio. Este muchacho odia a lo que fue el pasado. Y él tiene treinta y pico. Y la verdad que ninguno de nosotros vivió una fiesta. Nadie vivió una fiesta. Siempre nos costó. Y en el medio se saltó un gobierno de cuatro años que tuvo Mauricio Macri. Lo que dijo veinte. Y era el kirchnerismo y el peronismo. Y hoy gobierna un presidente que es el jefe del Estado. Es de la casta. Porque la política es inherente al Estado. Si no sos político, te tenés que ir. No podés gobernar. Yo lo que creo, perdón, para aclarar, es que no hay que enojarse con el votante de mi ley. No, por supuesto. Lo que piensa Eduardo, lo piensa mucha gente. Y expresa más que nada un rechazo a la falta de soluciones. Sobre todo en la lucha contra la inflación. Bueno, cine como corresponde siempre en C5N. Por lo menos, al final, alguien puso un poco de sentido común. Pero bueno. El otro tema es el odiador. Tienen que empezar a replantearse muchas cosas de campaña. Una de ellas es que, en todo caso, odian por gente como ese periodista. Gente como Massa. Gente como Dugan. Gente como la jefa. Y todo eso. Pero bueno. Hasta que no lo tengan en cuenta. No van a poder recuperarse. Y hay que ver cómo se arregla la interna peronista. Mañana va a estar la jefa ahí con Mayra Mendoza. Que dicen que me dijeron que va a ser la candidata gobernadora. Del frente de todos dentro de poco. O sea, digamos. Estamos al horno. Kisi es un maravilloso gobernador al lado de esa mujer. Imagínense lo que estoy diciendo. Y bueno. El peronismo está complicado, ¿no? Se está andando con todo. Y en cuanto a la joda. Parte de subsidios. Me imagino de que está hablando este tipo, ¿no? Parte de la joda de los políticos. Con curros por todos lados también. Claro que en algún momento esto se iba a terminar. Porque todos se pagan la vida. Se paga con deuda. Que el año que viene tenemos que pagar una buena troja. Al fondo monetario. A creadores. Un montón de quilombo. Se paga con inflación. Se paga con aranceles altísimos. Con impuestos altísimos. Los Kumpas sí que quemaron la plata, obviamente. Si López Murphy hubiese ganado en aquel momento. Bueno. La historia sería distinta, ¿no? Igual no me vengan a criticar a López Murphy, ¿no? Porque se peleó con Millet. Y dijo que el otro día. En la fundación Libertad. No lo invitaron por orden de Millet, ¿no? Si el tipo hubiese agarrado con los precios de la soja. A los precios que agarró el tuerto, más o menos. Con toda la economía ya recontra ajustada. Ya estaba todo licuado. Ya estaba todo listo para despegar. Nos hubiésemos evitado muchas cosas. Y hubiésemos crecido de otra manera, ¿no? Uno de los mejores países de la región. O el mejor directamente sin ninguna discusión. Hubiésemos sido, me imagino, ¿no? Pero bueno, calculo yo que hubiese aprovechado mejor todo eso, ¿no? Porque es un tipo más razonable. No te iba a poner cientos de miles de gnocchis. Ese aparato nefasto que armaron. Cientos de miles de subsidios. Ahora, por ejemplo, los precios de los commodities los tenemos para atrás, ¿no? En piso, piso, casi piso histórico. Y Millet tiene un problemón gigantesco con esto. Porque el campo no le liquida tanto. Entre tipo de cambio. Entre aumento de costos logísticos. Entre bajo precio. Y todo eso hay un problema. Y afectan a las arcas del central que lo necesitaban sí o sí, ¿no? Vamos a ver qué dice Salvador Di Stefano, un economista. El campo no derramará una gran cantidad de dinero en la economía. Más bien tendremos bajos niveles de liquidación. Habrá retención de granos. Y refinanciamiento de deudas. Igual esto más que nada para los dueños del campo. Los que alquilan, eso ya está medio complicado. Bueno, hay que pagar los costos de vida, ¿no? En este contexto, no habría un fuerte ingreso de dólares por la cosecha. El gobierno debería darle un edulcorante al campo para ayudar en el proceso decisorio de venta. Pero el gobierno está lejos de percibir estos problemas. Está más ocupado por la macro que por la micro. En la economía no hay macro sin micro. Y no hay micro sin macro. Si el gobierno no se ocupa del campo, que no espere que le liquiden la campaña 2024. Si cuando subís la colina no saludás a nadie, no esperes que cuando bajes te saluden. Bueno, este es un problema importante del campo, ¿no? Ellos querían una devaluación, un tipo de cambio distinto. Porque, bueno, retenciones, precio bajo, como les comenté, ¿no? Suba de costo logístico, bueno, están liquidados, ¿no? Pero, bueno, esto es un problemita importante porque hay que pagar mil cosas el año que viene, obviamente, como dije. Y hay que sacar el cepo lo más rápido posible para rebotar. Pero, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Los commodities son siempre y en todo lugar un fenómeno peronista. Eso ténganlo en cuenta, ¿no? Porque ustedes ven ahí los gráficos. Bueno, siempre el peronismo se benefició de los precios altos, ¿no? A Macri le cayeron, a Millet le cayeron. 100% peronistas, ¿no? 100% peronistas. 100% peronistas. 100% peronistas. Gracias por ver el video